Muy buenas y bienvenidos a un día más de un día con Shurato Y hoy nos vamos hacia Pripyat Allí donde pude la explosión de la central nuclear de Chernobyl a explorar la zona A ver que misterios nos aguardan y que peligros hay Recordaros que estos son los constructos del canal guardado que venimos por allá abajo Y es maturación de un nuevo vídeo Venga, vamos a entregar las misiones que tenemos Vamos Es que munición de pistola es un huevo, tío, pero... Por todas los pistolas que hemos tirado allí antes A ver, ahora A ver si ahora con luz la vemos No, no hay ninguna caja, tío No puedo perder el tiempo Se me acaba el tiempo de las misiones Venga, va, 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 vamos ¿Cuánto le quedan? A estas seis horas El pseudoperro, es que no ha salido Ningún pseudoperro, ¿cómo voy a tener cola de pseudoperro? Estos son perros normales, macho Cola de perro, rabo de perro Y hemos matado unos cuantos pseudoperros No sé, pero va, montela Madre mía, ¿cómo está esto de cadáveres? Puedes dejar de cansarte, cabrón O voy a tener que utilizar algún cheto Para que no te viesen las cosas ¡Vamos! ¡Spy! ¡Város! ¡Aquí está! Tranqui, colega, he visto que habéis matado a un perro por aquí dentro. Muy buenas, bienvenido, pollo, a ver, vamos a intentar pasar, que hacemos, lo que hacemos ¿Gastamos 500 y pasamos tranquilamente o pasamos por el túnel arriesgándonos? No, gastamos 500 total. Estoy cansado, espera, ya llego, ya llego. Hola, necesito ir, aquí tienes, venga, adiós, cabrón, putos militares chorizos, se nota que son rusos. ¿Qué haces ahí plantado, Starker? Si quieres pasar, sube y charlaremos. Si no, mejor que te largues antes de que nos enfademos. ¿Quién estaba peleándose? ¿Han matado a alguien? Es que como si oyen tiros siempre no sabes por dónde vienen. Olvídate, que si no se te va a acabar el tiempo de las misiones, venga, vais a entregarlas. Luego ya vendremos a matar. Ya que, ya que vas a fallar una misión, al menos no falle dos. No, aquello es un jabalí, aquello es un perro. Que bonito como juega el jabalí con los perros. Vaya, pavo, te estás cansando muy rápido últimamente, eh. Tienes que ir sin armas, eh, si quieres hablar con la gente. La uno, el dos o el tres, si no te van a hablar. Tienes que ir o con los binoculares, con el tornillo o sin nada. Venga, va, que ahora vendemos y te quito peso, no te preocupes, hostia. Me avanza, cabrón. ¿Qué traes aquí? Ay, vengo por el trabajo. Bien. He ido al trabajo. ¿Tienes algo? Encuentra el artefacto llamado bola de carne. Nooo. Negociamos. Vamos a ver, ¿en qué te vendemos? Estas están así y esta está, esta está de puta. Vale, bueno, te vendo esta, te vendo esta. No, este es mi chaleco que llevo aquí. ¿Cuánto vale? Espérate, ¿cuánto vale este chaleco? 24.000 rublos. Hijo de puta. Puta chorizo de mierda, asqueroso. Cabrón, vende humos. Toma, toma. Con esto nos plantamos en 15.000. Este vale 9.000. Pero este proporciona protección antirradiación también. Claro, si es este, tío. Es que son 24.000 rublos. Venga, va, de momento... No está mal, traes cosas interesantes. Sí, no te vendo nada más porque de momento estoy lleno. Ese es mi chico. Me has alegrado el día. Pues a ver si te mueves de sitio que aquí me cuesta mucho llegar, ¿eh, cabrón? Bueno, toma un poco el aire y entra. Que esto de no tener viaje rápido es una mierda. ¿Vuelve a buscar la recompensa? ¿De qué recompensa me está hablando? Trae... ¿Acaso no quedó claro? Necesito buen material. ¿Qué misión tengo aquí para recoger? Ninguna. ¿Tú crees que la misión más fácil es la que voy a fallar? Es que tiene cojones, ¿eh? Si la cancelo que me la... ¡Ey! Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo. O te está ayudando y te vas a ver. Por aquí abajo os dejo las redes sociales. Instagram, Twitch, Youtube. Blablablablabla. Donde podéis venir a verme. A cada día. De lunes a jueves en Twitch. Viernes 6. Sabado y domingo. Viernes descanso, obviamente, algún día hay que tener de fiesta. Así que. Os dejo con el vídeo. Y hasta pronto. ¿Cobrarás tu perdida más? A ver dónde encuentro yo el bola de carne este. Bien, buena caza, acechador. Es que me pone que tengo una misión ahí para recoger. Se ha quedado pinchado. Se ha quedado pinchado. Pues bueno, pues él sabrá. O es que hay algo. ¿Traes el botín? Oye, si dejo cojasas en la caja, ¿se pierden? ¿Me las roban o se quedan ahí? No sé. Es que me dice que tengo una recompensa aquí para recoger. ¿Acaso no quedó claro? Necesito buen material. Bueno, toma un poco el aire y entra. Tranquilo, que soy yo. No te pongas nerviosa. ¿Por qué estás cansado? Que aún pesamos 53 kilos. ¿Qué pesa tanto? No ponga en peligro su vida, intentando entrar en el peligro. Ah, las balas. Es que 800 balas, aunque sea 190 grados por bala. Que es igual que aquí. Dice que hay algo. Dice que hay algo. A ver, ¿tú tienes algún trabajo para mí? Venga, para, para. Pues venga, vamos. Esta misión, ¿por qué me indican que tengo que ir? A ver, aquí tenemos... A ver, aquí tenemos... nos sale el rabo están por ahí los militares dando por culo, macho ah, ya está el fin antes, no se lo hemos robado todo es que aquí hay varias cosas que no entiendan no, 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 no no, 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 no no, no no, no es que está bien pasar hambre pero eso de volverse canibal ya es un poco exagerado, ¿no? ya esto es cuantas veces hay que matarlos no, 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 no vale, 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 vale Cabrón, cabrón, aprovechas que estoy Que estoy que no me puedo mover, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Ey, no vale! Ahora me ha visto con lo bien que lo había hecho antes A ver, ¿cuál está mejor? Hostia, que no hemos encontrado munición de esta todavía ¿Dónde está el que acabamos de matar? Vale, 60,8, venga, nos sobra Coño, con la mierda de que esté activada la consola desde el principio Bueno, ya tenemos 51 balas Vale, porque está de 9 milímetros normal, ¿no? Sí Vale, pues vamos a hacer una pausa y ahora continuamos Bueno, sed felices, hasta ahora ¡Suscríbete al canal!